Atentos, hinchas del más grande. Estén atentos para conocer las últimas noticias sobre River. Antes de seguir, recuerden apoyar este vídeo con un me gusta y suscribirse al canal, para no perderse nada de lo que sucede con el millonario a diario. Uno de los pedidos de Martín de Michelis de cara al mercado de paces es sumar caras nuevas en la zona de ataque de River, por lo tanto, se buscará realizar un nuevo intento para incorporar los servicios de Luciano Rodríguez. Algo que no será fácil de llevar a cabo, debido a que el grupo City también lo tiene en carpeta y estaría dispuesto a ofrecer varios millones de euros por su pase. Sí, porque el cuerpo técnico entiende que los servicios de Miguel Borja no alcanzan. Además, se debe considerar que Agustín Ruberto está dando sus primeros pasos como profesional, mientras que Pablo Solari y Facundo Colidio cumplen funciones totalmente distintas dentro del campo de juego, por lo tanto, la llegada de un atacante va a ser necesaria. En el verano, los interesados por Luciano Rodríguez eran River y Feyenoord de Países Bajos. Pero, el paso del tiempo permitió que surgiera un nuevo pretendiente y que es muy difícil de competirle, debido a la cantidad de millones de euros que tiene para realizar incorporaciones, y ese es el grupo City, que dispone desde jugadores, entrenadores y clubes. Los rumores hablan de que le ofrecerán al Liverpool de Uruguay la cifra de 15 millones de euros por el 80% de la ficha, mientras que el resto quedará para la obtención de un beneficio en caso de una futura venta, una cifra de dinero que el millonario se encuentra muy lejos de igualar, porque su máximo esfuerzo fue de 12 millones, los cuales fueron usados en la compra de Rodrigo Villagra. Tampoco hay que descartar a Palmeiras de Brasil, que estaría en condiciones de acercar una propuesta similar, lo cual hace pensar que River no la tendrá para nada fácil en las negociaciones por Luciano Rodríguez, ya que el club uruguayo decidirá venderlo al mejor postor para sacar la mayor tajada posible de millones de euros.